Vamos agarrando pareja, se llama Chula, las guitarras, las guitarras de Tepito Cumbia Que nadie se quede sin bailar, vamos a bailar Se llaman las guitarras de Tepito Y dice Llegaron medicados, los gripos de la 18 Un decreto, la persona de Bruja A mi compadre, el inquieto Con cintos fatal, bailo, pillunio Canabi, morro, colino Treize, calaco, cabo, bolso Luisito, capo, sorriso, panchito Con cintos fatal, machacazo, chicos Y como lo baila, y como lo goza En Dios confío, y rezo una oración Esa noche López Méndez, me ha apoyado en la mejor organización Carnalitos, de por vida Tonito 18 Hoy y mañana siempre De los tigres, a mi compadre Pepe Chuy, de son de padrecito, calaco Pali, chavo, percho El nacho, hueco, chaparro Tanque, niño, mamut Es el clavo, hoy, lucho El gordo y gordito Víctor Pecho San Antonio Tapa Guerrero Júden que presentes Ahí va Entre subidas y bajadas Niños malos No sean las compacidades Pa' mi compadre Pimbo y Borracho Funky Lobo Jr. Y todos los que faltaron Desde niño, él nací Candillero, crecido Lupe Méndez hemos seguido Toñito, división Barrio Presentes Lapa Guerrero San Antonio El famoso Nacho Que ya nos acompaña Desde justo 100% Machacas Entre primos y amigos Y un padre nos hicimos La Llegaron 18 Nos pusimos Mi compadre Composión de Bruja Chiquilín Tyson Tony, Cumi, Montana, Pelón Es el Chuy Y todos los que faltaron 100% Menciados Para toda la 32 Rubén Allá en Nueva York Saludos Somos pocos pero locos Grifos de la 18 Famosos Sos tumbados Sobre Chapanzana Alaco Price Y Noxy Jr. Puro Machacas Llegaron Llegaron mis hijas Tomito 18 A mi compadre Tago y Pepe Me hizo Johnny Guachito Ese tigre Paco Oso Tagocho Chiquilín Todos mis carnalitos Esa noche ¿Quién nos acompaña? Por Machacas Se llaman las guitarras De Tepito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!